Les hemos preguntado precisamente a ellos para saber qué dicen realmente los expertos del mundo sanitario y no los políticos. Que par de medidas, no les hemos dejado mucho más margen, porque queremos medidas inmediatas, de las que se tomarían ya ahora para tener efecto inmediato, no a medio y largo plazo, tomarían ellos. Por ejemplo, Oscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas. Por un lado habría que existir más en las 3M, lavado frecuente de manos, metro de distancia social y uso de la mascarilla. En este sentido, consideramos urgente y necesario que se baje el IVA de este producto para que sea accesible a todos los ciudadanos. Muchas familias no se pueden permitir este gasto. No cambiarse la mascarilla durante varios días hace que pierda su eficacia y por lo tanto las posibilidades de contagio se incrementan muchísimo. Otra medida útil sería imponer el toque de queda de 12 de la noche a 6 de la mañana. Así puede continuar la actividad económica de los locales de ocio y a la vez impide que la gente se quede por la calle cuando estos finalizan su horario.